Cuando un doctor ordena una serie de exámenes para un paciente, usualmente técnicos de laboratorio médico ejecutan esa orden. Estos profesionales analizan y examinan la sangre, la orina y otros fluidos, tejidos y células. Usando microscopos poderosos y otros equipos, buscan bacterias, parásitos y células abnormales. También analizan el nivel de azúcar y colesterol en la sangre y clasifican las células de la sangre para las transfusiones. En laboratorios más grandes, como tienen en muchos hospitales, técnicos muchas veces especializan en análisis de la sangre, microbiología u otra área. Puedan estar encargados de supervisar a otros empleados. Generalmente, es necesario tener un bachillerato en ciencia médica o biología y experiencia trabajando como interno. El trabajo puede ser fatigoso, especialmente cuando hay que ejecutar perfectamente un examen difícil. Pero la información que estos profesionales descubren puede ayudarle al doctor a salvar una vida o descubrir una vacuna. Y eso es la recompensa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!